El propósito de este video es explicar la relación que hay entre el concepto de circuncisión y Bnei Noyaj. En hebreo circuncisión se dice bris mila. Bris significa pacto, mila significa un corte, como aparece en la Torah que Dios hizo un pacto con Abraham Avinu, que toda su descendencia iba a ser circuncidados, es decir, hay que cortar un pedazo de piel en el prepucio, que incluso en la Torah dice Beorel Zahar, la Torah nunca dice qué es lo que hay que cortar, lo único que la Torah dice es que una persona incircuncisa, Zahar, varón, entonces tiene que cortarse el prepucio porque si no tiene un castigo, etc. Ahí aprendemos que lo que hay que cortar es el prepucio, justamente, y de los varones, nada que ver con las mujeres. De hecho el Talmud dice que las mujeres nacen con el bris ya hecho. La cuestión es que hay un pacto entre Dios y Abraham Avinu y su descendencia. Un Bnei Noyaj puede hacer el bris o no puede hacer el bris, debe hacer el bris, no debe hacer el bris, está bien que lo hagas, no está bien, etc. Esto es lo que queremos explicar. Primero voy a dar la conclusión alágica y después voy a explicar algunos de los escritos de nuestros sabios al respecto. La conclusión alágica es, un Bnei Noyaj no está obligado a hacerse la circuncisión. Si lo quiere hacer, puede hacerlo. No es una obligación, no es una mitzvah, digamos, pero siete preceptos de Bnei Noyaj. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, incluso puede pedirle un Moyel. Moyel significa la persona entrenada en el judaísmo para hacer circuncisiones, tiene las herramientas adecuadas, tiene el conocimiento adecuado, tiene la práctica adecuada, etc. Se llama Moyel. Puede pedirle un Moyel que lo haga. Y para el Moyel es algo adecuado, es una mitzvah, por así decir, para él hacerlo si el Bnei Noyaj se lo pide. Como vamos a ver más adelante también. Incluso el Bnei Noyaj puede hacer el bris como ofrenda a Dios, por así decir, como hacer algo adicional para vincularse más a Dios. Esta es la conclusión alágica. Vamos un poco a los textos. Dice el Rambam, Maimonides, la Mila, es decir, el corte del prepucio, solamente fue mandado a Abraham y su descendencia. Como está escrito, Tú y tu descendencia tras de ti. Esto excluye a la descendencia de Ishmael, que es uno de los hijos de Abraham, por cuanto está escrito que Itzhak será llamado tu descendencia. Esto está en Preishis, en el capítulo 21, el versículo 12. Y excluye también a Esa, que era uno de los hijos de Itzhak, por cuanto está escrito que Itzhak le dijo a Yaacov, Dios te dará a ti, es decir, a Yaacov, la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia. Quiere decir que la bendición de Abraham que Dios le dio a Itzhak, Dios le dijo a Abraham que Itzhak es su descendencia, Itzhak le dio esa bendición a Yaacov. Yaacov es la descendencia de Itzhak, no Eizo. De aquí se entiende que él solamente, es decir, Yaacov y su descendencia de Abraham, que son los que sostienen el bris, el pacto, digamos, la religión y el camino recto, son los que están obligados a hacer la circuncisión. Solamente los descendientes de Yaacov. Dijeron nuestros sabios, próxima ley, los hijos de Ketura, después Abraham se casó con una mujer que se llamaba Ketura, que nuestros sabios dicen que era Agar también, pero más allá de esa discusión, los hijos de Ketura, que son la descendencia de Abraham, después de Ishmael e Itzhak, están obligados a hacerse la circuncisión. Rashi, uno de los comentaristas principales del Talmud, explica que en realidad, diferente de lo que dice Maimonides el Rambam acá, en realidad solamente se refiere el Talmud a los seis hijos de Abraham, con Ketura, solamente a ellos. Pero el Rambam dice que se refiere a todos los hijos de Ketura, y por cuánto se mezclaron hoy en día los hijos de Ishmael con los hijos de Ketura, están todos obligados a hacer el bris en el octavo día. En la práctica no lo hacen, en la práctica, de hecho, el Rambam termina diciendo que no reciben muerte por no hacerse el bris, la circuncisión, porque es una duda, si son hijos de Ketura, no son hijos de Ketura, etc. Es interesante, el Rambam dice que los hijos de Ishmael se mezclaron con los hijos de Ketura, no todos los seres humanos están mezclados, por así decir. Esto es lo que dice Maimonides, de aquí surge, digamos, por supuesto, basado en el Talmud, no es un invento de él, de aquí surge la idea de que existe el concepto del bris, la circuncisión, para Bnei Noyaj también. Ahora vamos directamente al Shul Hanar, el código de ley judía, en las leyes del bris, en las leyes de cómo se hace la circuncisión y los diferentes detalles al respecto de esto. Dice el Rambam, en las notas están exactamente los números y capítulos para el que los quiera ver. El Rambam se llamaba Rebboise y Serles, que es el rabino principal para todos los Ashkenazim del mundo, la judería, digamos, del norte de Europa, mientras que el Mejaber, Mejaber significa el compilador, en el código de ley judía, el Shul Haruj, es el rabino principal para el mundo sefaradí. El Shul Hanaruj, propiamente dicho, el código de ley judía fue escrito por Rebboise Fkaro, no es solo el momento para toda una clase de Shul Hanaruj, y hay notas del Rambam. En una de las notas del Rambam trae lo siguiente, está prohibido hacer el bris a un idólatra. Idólatra en este caso se refiere a un Ben-Noiach, no porque los Ben-Noiach sean idólatras, Hasbe-Sharon, Dios-Lebri-Guard, sino porque es la forma en que el Shul Hanaruj se refiere a no judíos. Por una cuestión de censura también, incluso escribían idólatras, para que no piensen los cristianos, etc., que se refería a ellos. Dice el Rambam, está prohibido hacer la circuncisión a los idólatras. Ben-Noiach, que no sea en aras de conversión, incluso no solamente en Yahweh, sino en cualquier día de la semana. Es decir, si viene un Ben-Noiach que quiere convertirse, perfecto, lo hacemos en la circuncisión, que es parte del proceso de conversión. Pero si no quiere convertirse, solamente quiere hacerse el bris, pues entonces no lo hacemos. Esto lo que dice el Rambam en un lugar. Más adelante en el Shul Hanaruj, en el mismo código de ley judía, dice el Mejaber. Mejaber significa, como dijimos anteriormente, y es interesante, no hay nota del Rambam sobre esto. Quiere decir que Rambam está de acuerdo con esto. ¿Qué dice Mejaber? Un oivet krihoven, un idólatra, como explicamos anteriormente, se refiere a Ben-Noiach, que viene a cortarse el prepucio, porque tiene una enfermedad en el prepucio, está prohibido para un judío cortarle el prepucio por esa enfermedad. Es decir, un médico que va a hacer una circuncisión a un Ben-Noiach, porque el Ben-Noiach quiere, hay enfermedades, etcétera, no lo puede hacer, porque no tuvo el Ben-Noiach intención de cumplir una mitzvá al cortarse el prepucio. Solamente por una cuestión de medicina. Y los comentaristas de Yohaná los explican en diferentes lugares en el Talmud, y ahora no es el momento para toda la explicación sobre el tema, que está prohibido para un judío curar a un Ben-Noiach, excepto si el Ben-Noiach paga, o excepto si hay un problema de, un juicio, o se llama Eiva, enojo del Ben-Noiach sobre el judío porque no lo quiere curar, etcétera, entonces lo puede hacer. Pero simplemente por hacerlo no. Y esto es a lo que se refería, no terminamos, el texto, el Ramó, en el texto que leímos anteriormente, que está prohibido para un judío hacer la circuncisión al Ben-Noiach, excepto si se trata de una conversión. Entonces, ¿por cuánto, en nuestro caso de vuelta, por cuánto el Ben-Noiach no tuvo la intención de hacer una mitzvá, un precepto, a través de hacerse la circuncisión, está prohibido que el judío se la haga. Por lo tanto, le fijo, por lo tanto, continúa el texto, si tuvo la intención el Ben-Noiach, el idólatra, de hacerse la milah, de hacerse la circuncisión, para ser parte del pacto de Abraham, etcétera, mitzvá leistró el lomul oifel, es una mitzvá para el judío, hacerle la circuncisión. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Si un Ben-Noiach se acerca a un Moyali, a una persona que hace la circuncisión en el pueblo judío, le dice, quiero que me hagas una circuncisión, el Moyal puede decir, hey, está escrito en el Yujanaru, que está prohibido que un Moyal haga una circuncisión a un Ben-Noiach. Entonces, la respuesta es, eso se refiere a si yo pido una circuncisión por medicina, para que me curen de una enfermedad, etcétera, o porque tengo un problema ahí, etcétera. Pero si yo quiero hacerlo como ofrenda hacia Dios, es una mitzvá, es algo positivo para el Moyal judío, hacer la circuncisión. Entonces, volviendo al comienzo del video, como conclusión, es un precepto, es una obligación de Ben-Noiach, hacerse la circuncisión, la respuesta es no. Es algo que pueden hacer, si desean hacerlo, la respuesta es sí. Lo pueden hacer como ofrenda hacia Dios, la respuesta es sí. Pueden ir a un médico cualquiera para hacerlo, la respuesta es sí. Puede incluso no ser judío el médico. Y lo pueden hacer en un quirófano, etcétera. ¿Puede ir a un Moyal judío, que es el que se encarga de las circunciciones, para hacerse la circuncisión, la respuesta es sí. Y si el Moyal no lo quiere hacer, le puede mostrar el Yujanaru, el código de ley judía, donde está explicado específicamente, y de vuelta, abajo en la descripción del video están los números exactos de dónde está esto escrito, Mitzvah al Yisro, el Amulay Sol. Si el Ben-Noiach lo quiere hacer como ofrenda a Dios, la circuncisión, para ser parte del pacto de Abraham y vino, es una Mitzvah, es un precepto para el Moyal judío, hacerle la circuncisión. Todo el concepto de circuncisión representa la revelación, como la pria, está el miembro, y está el prepucio tapando el miembro, y la idea de la circuncisión es quitar ese prepucio, y esto representa, espiritualmente hablando, la revelación, esto a lo que se refiere, pria, revelación del miembro, etcétera. Pero el punto es que todos tenemos en nuestro interior un ocultamiento, somos incircuncisos de corazón, por así decir, y como está escrito que en la venida de Moshíach, Dios va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia, y esto lo que quiere decir en la práctica es que vamos a ser capaces de percibir la presencia de Dios, que en la práctica está en todos lados y en todas las cosas, pero nosotros vemos un mundo material porque tenemos los ojos ocultos, porque tenemos un prepucio en el corazón, entonces, a través del concepto del bris, de la circuncisión, es que revelamos, abrimos los ojos, por así decir, y que esto ocurra rápido en nuestros días, que podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso la presencia de Dios en todos lados, que la boca de Dios crea todas las cosas con la venida de Moshíach pronto en nuestros días.